No sé ustedes, pero yo no me esperaba que pasara esto la primera vez que vi este capítulo. Bienvenido al resumen y para el video del día de hoy te traigo... Hoy presentamos el primer beso. Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. Sam puso un pez muerto en la mochila de Freddy y él para vengarse... Parece que la peor parte se la está llevando Gibby, pero bueno, supongo que con esto deberían de estar a mano. No juego para estar a mano, te acabaré. Pero a Freddy eso ya no le preocupa porque él ya no le tiene miedo a Sam. ¿En serio? ¿En serio vomitarás ahí? Y con esto viene la intro. Las chicas fueron a ver una película llamada El primer beso, que por lo que comentan estaba pésima. Y cuando llegan a casa de Carly, ahora Spencer tiene la loca idea de ser jugador profesional de fútbol americano. Lo siento, ¿estás bien? Pero bueno, como la película era muy mala, mejor se ponen a hablar de cómo fue el primer beso de cada uno. Fue Ben Hobsher. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes, estúpida? ¿De qué te ríes? Me besó debajo de un árbol con guati y sus labios había una ensalada de patatas. Mientras que el primer beso de Sam fue... Mi primer beso fue con Buddy Hinton en un concierto de Coddlefish, en un baño portátil. Sam no deja de pensar en la ensalada de patatas, así que mejor se va a comprar algo para comer. Mientras, la chismosa de Carly le pregunta a Freddy por su primer beso y resulta que... No he besado a nadie jamás. Y será mejor que no le diga a nadie, en especial a Sam. Tienes que jurarme que no se lo dirás a nadie, en especial a Sam. No hay nada de que avergonzarse. ¡Ya valió madre! Regresando un poco con Spencer, él no se está tomando en serio su entrenamiento para llegar a ser jugador profesional. Quiero moverlo. Genial, porque todos los jugadores profesionales hacen eso. Resulta que el güey no se siente motivado, así que Carly le ayudará con eso. Estoy aguadito. Entonces, lo primero que deben de hacer es desarrollar músculos. Después, en iCarly hicieron un tráiler de una película malísima. Literalmente, ellos mismos lo dicen. Clasificación TV terrible. Supongo que se inspiraron en la película del primer beso. No puedo ser tu novio. Tú puedes ser lo que decidas en la vida, Chad. Pero antes de que el show termine, Sam tiene algo que decir. Freddy jamás ha besado a una chica. Jamás, ni una vez. ¡Wey! ¡No! Sam acaba de revelar el secreto más profundo de Freddy para vengarse. ¡Sam, arruinaste la vida de Freddy! Puede que Carly esté exagerando un poco. Pero por si acaso, Freddy se empieza a poner un disfraz para ir a la escuela. ¡No, yo me llamo Carlos Santana! Pero cuando se lo quita, llegan estos chicos para burlarse de él. ¡Pos suponía! Y este maestro trata de levantarle el ánimo, diciéndole que no haber besado a nadie no tiene nada de malo. Es más, debería de estar orgulloso y gritarle al mundo. Soy Fredward Benson y jamás he besado a una chica. ¡Oigan! ¡Silencio! Y como ahora sí toda la escuela se está burlando de él, mejor se va a su casa. Regresando con el entrenamiento de Spencer, Carly manda a Gibby para que le tire paro y de esta forma seguir adelante. ¿A qué se debió eso? Bien, Carly dijo. Si Spencer intenta ser flojo, arrójale un vaso de agua en la cara para estimularlo. Lo entiendo. Pero eso era café hirviendo. Pero Spencer, la neta mejor, ya renunció a ese sueño. Fuimos hechos para otras cosas. Pero a Gibby le vale madres. Él le prometió a Carly que entrenaría con Spencer. Y eso es precisamente lo que va a hacer. ¡Así que hagámoslo! Así que Spencer lo manda al parque para así poder entrenar juntos. ¡No volveremos a ver a este tonto! Pobre Gibby. Mientras tanto. Carly y Sam están a punto de iniciar iCarly. Pero resulta que Freddy no irá. O sea, no fue a la escuela en todas las semanas. Se perdió dos ensayos a iCarly y ahora no vendrá el show. ¡Qué poco profesional! Aquí Carly le mete la regañada de su vida a Sam. Porque por su culpa Freddy ya no quiere salir de su casa. Ni habla con nadie. Además de que todo el mundo se burla de él. Y es algo que no puede solucionar disculpándose. Así que en lugar de iniciar el show como normalmente lo harían. Sam miente para que la gente deje en paz a Freddy y en su lugar se burlen de ella. No lo hice. Espera. ¿Es verdad que jamás besaste a alguien? ¿Te impresiona? Resulta que no estaba mintiendo. Realmente nunca ha dado su primer beso. Es decir, que se han apoderado de lo que creíamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos. Al final decide buscar a Freddy para disculparse con él directamente. Aunque él ya lo sabe todo. Yo no me perdería a Carly. Aquí Sam aprovecha para disculparse literalmente por todo lo que le ha hecho. Y esto la verdad es algo que no recordaba. Pero es ella quien comienza a insinuar que deberían de besarse. Algunas veces he deseado poder salir del camino. Sí, lo sé yo también. ¿En serio? Y no puedo dejar de preocuparme por eso. Y pues sí, aquí se meten un tremendo becerro. ¡Lo vas a matar, perro! Como dato curioso, este también fue el primer beso de Janet McCorney. Algo que terminaría lamentando en su libro. Mi libro, Luna de Plutón. Pero bueno, ya por último se despiden y tan amigos como siempre. Y esto no se vuelve a mencionar hasta el primer capítulo de la tercera temporada. Que se llama Creo que se besaron. Que es donde Sam le cuenta a Carly. ¡Lo besé! Y hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda que si te ha gustado puedes dejar tu like y suscribirte. Yo soy Alejandro y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!